Señor ¡Gloria a Dios! ¡Santo eres tu Señor! ¡Digno eres de ser alabado! ¡Gloria a Dios! Señor Jesucristo, hoy me acerco a ti con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón Quita las heridas que hay dentro de mí, quita las heridas que hay dentro de mí Tú me guiarás de día y noche Señor, tú me guiarás por sendas de amor Tú me guiarás de día y noche Señor, tú me guiarás por sendas de amor Ayúdame Señor a seguir adelante, a cruzar el desierto, a cruzar el Jordán ¡Gloria a Dios! ¡Santo, santo, santo, santo eres Señor! Mi vida te entrego, solo a ti Señor Solo a ti Señor, solo a ti Señor Solo a ti Señor, solo a ti Señor Guía a Dios, guía a Dios Guía a mi camino y yo te seguiré Guía a mi camino y yo te seguiré Tú me guiarás de día y yo te seguiré Tú me guiarás de día y noche Señor Tú me guiarás por sendas de amor Tú me guiarás de día y noche Señor Tú me guiarás por sendas de amor Mientras guiarás por sendas de amor Mientras vive en este mundo Guía a mi camino Señor Y yo te seguiré Guía a mi camino y yo te seguiré Ayúdame papito Dios ¡Aleluya! Tú me guiarás de día y noche Señor Tú me guiarás por sendas de amor Tú me guiarás de día y noche Señor Tú me guiarás por sendas de amor Y con esta alabanza Animamos a todos los hermanos De la iglesia de Falca Adelante mis hermanos ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!